Ya no vivo yo. Capítulo 27 ¿Ir al tribunal por los motivos correctos? Ángela. 8 de agosto de 1999 Mamá, mañana temprano me van a transferir a otra prisión. Ya empaqué todas mis cosas. ¿Qué? Le pregunté muy sorprendida ante esta noticia. Pero no se supone que te transfieran a otra prisión, ¿no es así? ¿Sabes a dónde vas? No sé, me dijo Chistoper. Sabes que los guardias nunca te dicen para dónde vas. Pero de seguro regresaré a Lexington porque guardaron todas mis pertenencias, lo que significa que no me van a transferir a otra prisión. Pero me parece que me van a llevar a Nueva York. ¿Nueva York? Para ayudar en el caso contra Caremabas. Pero si la semana pasada nos dirigiste a tu padre y a mí que seguramente no te utilizarían como testigo en ese caso. Habían pasado varios meses desde la última vez que Chistoper habló con un agente o un abogado, así que Chistoper perdió las esperanzas de que redujeran su sentencia por cooperar en el caso contra Ava. Pero si tenía que cumplir seis años o menos, lo que más deseaba era que Chistoper le rindiera su vida a Cristo. No quería ir en contra del tiempo de Dios. Pero, después de todo, parecía ser que Chistoper iría a Nueva York. Sí, lo sé, dijo Chistoper. Increíble, ¿verdad? Creo que Dios trabaja así. Realmente tiene un buen sentido del humor, ¿no es así? No estaba acostumbrada a que Chistoper hablara de Dios y con tanta naturalidad. Cada vez que mencionaba a Dios, era muy impactante. Ocho meses atrás expresaba una total aversión hacia Dios y el cristianismo. Ocho meses. No lo podía creer. Bueno, solo quería que supieran que no podré comunicarme con ustedes en algunos días, dijo Chistoper. No sé en qué institución transitoria estaré, probablemente pase por la de la ciudad de Oklahoma. Pero me comunicaré con ustedes tan pronto pueda. Te amo. Colgué la llamada y me quedé pensando en que Chistoper presentaba algún tipo de interés por Dios. Aunque estaba feliz porque hablaba tan abiertamente de Dios, me provocaba ansiedad el motivo por el cual quería ir a Nueva York. Lo hacía porque pensaba que esto lo ayudaría a reducir su sentencia. Un pastor me dijo que cuando Chistoper le rindiera su vida a Dios por completo, saldría inmediatamente de prisión. Solo quería que la meta de Chistoper fuera alcanzar avivamiento personal y no una sentencia más corta. Solo el tiempo diría. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada. ¡Gracias! ¡Gracias!